Empezamos esta emisión de RedMás Noticias con el inicio de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia como garante de las manifestaciones que ya cumplen 42 días en el país. Mauricio Sandoval, buenas noches. Usted no tiene todos los detalles. Gina, buenas noches. Así es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Colombia. Previo a su agenda oficial que realmente inicia mañana 8 de junio, hoy sostuvo unos encuentros previos con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y con los entes de control. Esto por una solicitud que hizo el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, para que se realizaran estas reuniones. La CIDH estará en el país hasta el 10 de junio y su presencia fue una de las exigencias de los voceros del Paro Nacional. La visita de la CIDH a Colombia inició con una reunión en el Palacio de San Carlos con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que les agradeció por su presencia y les hizo un llamado para que sirvan de mediadores y el país pueda superar este estallido social. El gobierno colombiano y nuestro Estado es respetuoso siempre de la protesta, de la protesta pacífica tal y como exige la ley y por supuesto los instrumentos internacionales. La protesta pacífica tiene la protección y las garantías debidas, pero la destrucción, el caos y todo lo que hemos visto de amenazas a la vida de los ciudadanos debe obviamente contenerse, debe responderse por parte de las autoridades legítimas. Posteriormente se reunieron con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El ente acusador le entregó a la CIDH un informe de los avances de la Fiscalía en materia de investigación de delitos durante el Paro Nacional. Luego para nosotros es tremendamente importante esta visita, respetamos profundamente el sentido y la importancia del sistema interamericano de derechos humanos que hace parte por virtud de nuestro sistema constitucional, de nuestro sistema de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiero agradecer al fiscal Barbosa y también a todo su equipo por toda la información que nos han dado. Hemos tenido una reunión muy importante, hemos recibido muchísima información que sin lugar a dudas va a ser muy importante para toda la labor de monitoreo que hace la Comisión como también para el objetivo de la visita desde el trabajo. Así que simplemente agradecer a nombre de mis colegas y de la Comisión por esta reunión y por toda la información brindada que es muy importante para nuestro trabajo. Muchas gracias. Asimismo sostuvieron un encuentro con el defensor del pueblo Carlos Camargo y la procuradora Margarita Cabello Blanco. Creo que es una reunión muy importante y las instituciones nacionales de derechos humanos como lo son las Defensorías del Pueblo son siempre aliadas de la Comisión en su labor de monitoreo y por eso esta reunión era tan importante para la Comisión, sobre todo en este día que estamos recién empezando nuestra visita. Expertos en justicia ven con buenos ojos la visita de la CIDH y le piden que actúe con imparcialidad. Se debe advertir que mucha de la información que ha salido de nuestro país ha sido sesgada. Por eso yo pienso que se debe analizar esta información con objetividad, teniendo en cuenta un panorama que vive en nuestro país es el terrorismo urbano, el cual no se puede confundir con las protestas pacíficas. Hay una reacción legítima por parte de la Fuerza Pública, la cual no puede ser confundida con la represión a la protesta pacífica. La CIDH se reunirá el próximo miércoles 9 de junio con los voceros del Paro Nacional. Mañana sostendrá reuniones en Bogotá y Cali y se va a reunir también con varios ministerios del país, entre ellos el de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional. Es por ahora la información desde nuestra redacción. Mauricio Sandoval, Redmás Noticias.